Una de las cosas que yo siempre les hablo en mis conferencias es que las páginas web no sirven para vender. En especial cuando uno abre una página y lo primero que ve es misión, visión, qué hacemos, si quiere comprarnos, cómprenos, si no, no. Ni siquiera un teléfono de contacto uno encuentra para preguntar por los servicios. Una página debe ser vendedora, una página debe ser lo suficientemente persuasiva. Y para eso hay páginas especiales, que son páginas de aterrizaje. Una página para recibir a las personas que vienen de una publicación, puede ser en Facebook, en Google, en Twitter o en cualquier red publicitaria. El propósito de esta página es convertir al visitante en cliente potencial haciendo que llene un formulario. Es decir que esta página debe ser lo suficientemente persuasiva para que las personas que la visitan quieran llenar ese formulario. Tiene que existir un llamado a la acción, como por ejemplo, descargue el catálogo completo, reciba la cotización completa en su email. Como hay una oferta, aquí hay un llamado a la acción. Y la gente que esté interesada va a llenar el formulario. Miren esto, esto es un ejemplo de una página de aterrizaje que hicimos hace varios años. Miren lo sencilla que es. Simplemente es una imagen, un texto y un formulario. Y por supuesto, el llamado a la acción. Reciba la cotización completa en su email. Eso es una página de aterrizaje. Y así les aseguro que pueden vender muchísimo más. Entonces, hacen la publicación en Facebook y cuando la gente haga clic, llega a la página de aterrizaje. La gente que esté realmente interesada, llena el formulario. Y a ustedes les llega un email inmediatamente diciéndole que hay un cliente potencial. Y ahí es cuando el vendedor va y se pone en contacto con este cliente para cerrar la venta. Y ojalá le envían esa cotización por email. Así es que se vende en internet. Eso es a lo que se le llama un embudo de marketing. Hay muchas más herramientas que podemos utilizar para hacer todo ese proceso mejor. Pero si nos enfocamos en hacer páginas de aterrizaje, seguramente vamos a tener resultados. Vamos a tener conversiones. Cuando el cliente llena ese formulario, es lo que se le llama una conversión. Y esas conversiones nos van a ayudar a crear una base de datos grande con personas que están realmente interesadas en nuestros productos o nuestros servicios. Entonces, vamos a crear páginas de aterrizaje y no páginas web.